Muy buenas familia y bienvenidos a Frostpan, episodio quinto, creo que de este segundo escenario Vamos a leer, antes de repasar y de intentar organizarnos un poquito mejor, vamos a leer esta cosita Dice, una nota de agradecimiento, alguien dejó una nota de residencia y dice Gracias, con todo el trabajo que tenemos que realizar es muy difícil para las familias cuidar de los inválidos como es debido Los lugares como este no resultan de gran ayuda, me alegra haber podido ayudar y nos aumenta la esperanza, vale Vamos a repasar un poquito, vale, lo tengo parado en pausa para leeroslo, bueno, lo podemos poner en una velocidad un poquito más así Tenemos 12 días para prepararnos para la tormenta, dice, construye 5 edificios, casa, mejorar esto a casa No lo tenemos investigado pero no creo que tardemos mucho, vale, eso por un lado Luego dice, disuelve las expediciones, eso no me preocupa mucho Y luego dice, reúne 8000 de carbón y 500 raciones de comida De carbón vamos como el puto culo, ahora mismo estamos en negativo porque una de estas no nos está produciendo Porque la estamos mejorando a nivel de, un nivel más, vale En cuanto ahorremos suficiente a cero, vamos a mejorar esta también a ver cuánto, cuánto carbón podemos ahorrar Por otro lado, las raciones, tenemos que construirles otro depósito porque estos están parados No pasa nada porque ahora mismo las tenemos en crudas, ya las irán cambiando a raciones, vale Por otro lado tenemos un montón de gente enferma, lo que me quiere decir que para que me trabajen antes Vamos a decir que raciones dobles, que eso lo que hace es que se curan antes, vale Por otro lado necesitamos hacer, por supuesto, más autómatas Si acaso para poner un extractor, un zamper de estos, un tambor de extracción de carbón Ah, mira, aquí ya lo tendríamos producido, vale, 42,9 la hora A ver cómo iríamos ahora Vale, ahora sí, ahora estamos ahorrando 1000 de carbón al día Eso es muy bueno, eso es muy pero que muy bueno Y ahora bueno, pues deberíamos de mejorar esta Si acaso no todavía, pero a lo mejor tenemos que poner primero un almacén Tanto para carbón como para esto, lo que pasa es que no tenemos los recursos adecuados, vale Por otro lado aquí, 4 de 10 en el pub No tengo gente que yo pueda poner ahí Es que no tengo gente y aquí no me permite poner autómatas Así es que, ay, qué se le va a hacer Qué se le va a hacer si yo... Y estábamos investigando eso, ¿verdad? Generador mejora de potencia Porque aquí nos dice, me acuerdo en el anterior escenario nos decía Que mejoráramos el generador de potencia, bla, bla, bla Aquí no nos dice nada, no sé si va a ser necesario o no Pero me gustaría tenerlo Eso sí, antes nos tenemos que centrar en que las producciones estén a tope Y tener más autómatas Es que es necesario, ¿vale? Por cierto, termina esta jornada laboral Esto ya va a investigar hasta las 8 de la tarde Que les tenemos puestos a tope en las jornadas laborales Así es que, mientras tanto seguimos obteniendo... Vale, para esta pausa Ha llegado los exploradores aquí Hombre, por fin núcleos de vapor Vale, dice Una de las orugas de nieve que se perdieron en el viaje del norte Obtendremos recursos si la desmantelamos Explora Derrotados por el clima Esta oruga de nieve se separó de nuestra expedición durante la ventisca Y se le acabó el combustible Nuestra gente aún está dentro Congelada Los enterramos como es debido Enterraremos como es debido La oruga fue construida antes del gran invierno Nadie pudo predecir lo mucho que empeoraría el clima No tiene ninguna posibilidad Lo único que podemos hacer ahora Es desmantelarla para aprovechar los recursos O que recoger... Oh, hostia, muy bien Recoger recursos Estaría muy bien tener otra expedición más Lo que pasa que, claro Yo creo que voy a ir a por depósitos de suministros O estanquelado, no lo sé Porque volver El campamento de expedición Aquí tenemos que ir para hacer esa minimisión Luego tenemos todas estas más Es que hacer otra Es que me falta gente, tío Me falta gente, no sé, tío Estanquelado Volver para acá O llevárnoslo ¿Para cuánto dice que tardamos? Una hora y... Joder, un día y diez horas Es que es una barbaridad Depósito de suministros Mira, les voy a mandar a depósito de suministros O aquí Aquí dice que son diecisiete horas Y aquí son dos Vete ahora aquí ¿Vale? Nos vaya cogiendo eso Y en cuanto a eso vamos a investigar Que vayan más rápido, tío Para que nos traigan antes las cosas, tío Yo creo que sí Y de momento, pues nada Que sigue pasando el tiempo Once días, tío No, no va a dar tiempo ni de coña, eh Pero ni de coña Tengo que construir Vale, vamos a ver Recursos Depósitos de recursos Uno para comida y otro para carbón, tío Aquí, hasta aquí Perfecto Y que continúe Madre mía, madre mía Madre mía No lo veo, eh No lo veo A ver, una ley, una ley, una ley ¿Qué podríamos hacer? Tampoco te creas que necesito hacer mucho Transplante de órganos Vamos a coger la de trasplante de órganos Vale Dice Podríamos utilizar los cuerpos de nuestros fallecidos Para salvar vidas y acelerar las curaciones De este modo La gente podrá seguir contribuyendo a la supervivencia de la ciudad Incluso después de muerta Tras introducir la ley Podrás aprobar otra Vale, bueno, pues vamos a hacer esa Muy bien Necesitamos hacer Una prótesis Vamos a hacer una prótesis Ok Y luego voy a quitar esta gente Y les voy a poner a trabajar en algo de ciencia O algo así, yo creo Porque es que si no Ok Nada, nada Que siga pasando el tiempo Estamos jodidos, eh Lo veo muy Pero que muy difícil, tío Vale Este ya está aquí Este te podríamos poner de momento en raciones Ok, raciones Y ahora vamos a construir otro más Propósitos recursos Para carbón Aquí ya no me cabe Pues te voy a poner aquí Okidoki Vale Podemos investigar otra cosita Estaría bien O bien ¿Dónde estabas? Exploración industria Que más exploradores, ¿no? Trineos ligeros Tendremos que hacer la de más exploradores antes Uff Calefacción O si nos venimos a recursos Hay que subir dos niveles Para poder hacer la mina de carbón más avanzada Comida, salud y refugio Hacer la enfermería Va a ser nos curaran antes Invernadero industrial Para producir más comida Creo que no va a ser necesario Aislamiento de invernaderos Tampoco lo sé O investigar la casa Que también lo tenemos que hacer Yo que sé, tío Yo que sé Esto es muy, 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 muy Muy jodido Lamento de puestos de recolección Nada Exploración industria Más exploradores Y enviar más expediciones, tío No lo sé Automatas exploradores Yo que sé, tío De verdad que no lo sé Generar una mejora de eficiencia Para Ahorrar carbón Comida, salud y refugio Hacer la casa Y ya la tendríamos hecha Yo la voy a poner, ¿vale? Casa No tenemos los recursos Ah, qué bien Ja Ja, ja Ay, qué putada Y si lo tendríamos Más exploradores Exploradores autómatas Calefacción Generador Mejor alcance Nada Generador Mejor eficiencia Hombre, para mejorar la eficiencia Siempre viene bien Creo que voy a cajer este Tío, esto no es nada Que me faltan recursos Que no puedo Pues tengo que ahorrar Un poquito más de acero Maderecita del Carmen Los hombres Estos están a punto de llegar Vale, bien Dice Comida cruda y madera Dice La choza se queda a pedazos Pero su contenido Aún nos puede resultar valioso Ok Dice Al registrar la cabaña Hemos encontrado varios cofres pesados Contienen valiosos suministros Recoger Hombre 36 y 161 Bueno, está bien Sí, vale Pero No es lo que yo quería Y ya pues vente a este de aquí Y luego ya te vuelves, tío Un día y tres horas para llegar Volver a casa sería Un día y doce horas Mira, vente para acá Ya que estamos Vale Madrecita del Carmen Madrecita del Carmen Me da un poquito de miedo Todo esto, eh Se nos puede ir todo al carajete Oye, acabamos de gastar ¿En qué hemos gastado? Ahí va Pues no estaba ahorrando yo Para conseguir Para la investigación Son 20 de acero Mal, mal, mal Vamos un poco jodidos, eh Ya te lo digo Vamos un poco bastante jodidos Vale Este le vamos a poner ya de carbón Perfect 8000 de carbón Es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Eh Aquí que dice Largas horas de sobreesfuerzo Nuestra gente está exhausta Algunos de ellos Llevan trabajando en turnos prolongados Durante mucho tiempo Sus incesantes esfuerzos Le están pasando factura Y están comenzando a tener crisis nerviosa Se merecen un descanso Buena idea No Ahora no puedo No puedo El descontento aumentará Que aumente, tío Pero no puede ser Necesito que curréis Al máximo posible Vale 16 de acero Vamos Vamos Necesito 20 Ok Ya puedo investigar aquí A ver Generador mejora de eficiencia Mejorar los autómatas ya, tío Autómatas médicos Vaya, hombre Optimiza la integración Los autómatas En los lugares de trabajo Potenciando su eficiencia Un 10% Autómatas ingenieros Yo creo que deberíamos De hacer esta Creo que deberíamos De hacer Pues es hasta 25, tío Vamos a hacerlo De los autómatas Anda Porque 22 23 24 25 Ok Ahora sí Ahora sí Va a mejorar un poquito La eficiencia Comenzamos Y luego además Vamos a tener que desbloquear Otro nivel Para conseguir Que nos trabajen En otras cosas, tío Quizá mandar otra expedición Aparte 10 días, tío Yo no sé si lo vamos a conseguir Lo veo complicadito 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 En realidad De carbón Estamos ahorrando una barbaridad De comida También estamos ahorrando Vale Lo de las raciones Lo tenemos ya a punto El tema es el carbón A partir de ahora ¿Vale? Lo que tenemos más Más complicada Así es que Uff Uff Oye ¿Por qué tengo yo aquí? Cuidado paliativos Yo aquí puedo poner Sí, hombre Puesto Me investigas un poquito más rápido Venga, va Va, va, va Bueno, a ver Nuevo evento El mensajero vive El mensajero vive Capitán Yo creo que sí Yo creo que sí Comida No Recursos Depósito de recursos Vamos a poner uno más aquí Vale Será para carbón Obviamente Y seguimos Por cierto Promesa rota Oh shit Promotiste a la gente Temperaturas más nuevas Rompiste su promesa La esperanza desciende Descontento aumenta Ok, vale Pues qué putada Muy mal Muy mal Encima nos baja la temperatura Ahora Un momentito 41 Tiene que subir hasta 50 O sea, bajar hasta 50 No subir Vale Vamos a ver Porque esto ya Nos va a tocar subir de nuevo El Not good Not good Vale Esto necesita estar encendido Esto también Muy frío Tenemos que encender todo Espérate Y si cojo yo Y enciendo sube esto A nivel 2 ya A nivel 3 Anda, si lo tenemos Investido a nivel 3 Sí, pues nivel 3 Va a ser una auténtica Barbaridad Yo creo que con nivel 2 Va a ser suficiente Vamos a ver Vale Vamos a ver aquí Si pudiésemos Bajar esto Se mantiene en frío Ok En frío Ok Perfect, perfect Bajado, bajado, bajado Esta te puedo bajar Sí Bajado Esta no Porque esta Vale Lo podemos mantener así En vez de encender el otro Nos consume más Y este Si te puedo bajar ¿Verdad? Frío Y este está en muy frío Este le tenemos que encender Okidoki Okidoki Ahorrando, ahorrando, ahorrando Todo está como debe de estar A ver como veríamos Uff Comida cruda Y carbón Seguimos ahorrando Ok Ok No va mal No va mal Podría ser peor Ojo Que podría ser peor Que luego va a bajar otro nivel Y va a ser peor Ese es el problema Vale Esploma tierra helada Ay, proporciono un lugar para los muertos Tendríamos que poner ya el La cosa esa Voy, 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 voy A ti te vamos a poner que Carbón Okidoki Alrededor de cuatro días Es que, es que, es que Ocho mil de carbón Madrecita del Carmen Vamos a ponerles el lugar Para los muertos ¿Dónde estaba esto? Gente Nevero Puedo poner por aquí Por ejemplo Ok, ok Ya lo tendréis por ahí Puesto Tenemos uno parado ¿Cómo es eso? Ah, pues te voy a poner en el pub Ahí estamos La esperanza ha bajado un mogollón Por no haber cumplido eso, tío Not good Not good Esperando, bien Explorar El lugar muy reconocido De tierra helada Podemos usarlo como Puesto de referencia Para futuras exploraciones Mierda No tendría que haber venido aquí Nuevo punto de referencia Sigamos adelante Muy bien Ahora tendríamos uno aquí Mina helada Nada, nada Vete para casa Tráenos estos recursos Son muy buenos Después le vamos a mandar aquí A ver si encontramos a los refugiados Y vamos a tirar Cuanto nos traigan esos núcleos de vapor Pues a por más, básicamente Vamos a ver ¿Qué podríamos investigar ahora? ¿Cuánto nos vale subir de nivel esto? Para mejorar los autómatas Por otro lado Recursos Hay que subir de nivel Si queremos llegar a la mina de carbón avanzada Comida, salud, no sé qué Mejorar quizás la enfermería O mejorar la comida No nos hace falta Hacerlo de la casa Y luego subir de nivel Yo creo, ¿eh? Venga, comenzar Investigar la casa Eso es parte de la misión también Porque si no Tiene pinta de que se nos van a congelar De hecho Pues vamos a mirar por aquí Vale Vale, vale, vale Parece que marcha Parece que marcha Lo están construyendo el never En cuanto no lo tengan terminado Eh... Nos subirá un poquito la esperanza, supongo Dice, nevero establecido El nevero está listo Ahora podemos deshacernos de los cadáveres Por eso no... Pero eso no significa Que la gente está satisfecha O esperanzada Dejar nuestros muertos tirados en la nieve No es algo de lo que está orgulloso Ya me imagino que no Pues ni sube ni baja Ni hace nada Vale, nueva ley Poco más vamos a poder hacer A ver aquí Fertilizante orgánico Me empieza a dar un poquito igual Todo lo que... Ley de duelos No sé qué Podríamos hacer el triaje Venga, va Triaje Hostia, tío A ver, cuando cogía el triaje No ha sido buena idea, eh Investigado casa Ok Tengo recursos para subir de nivel Ni de coña, ¿no? 125 y 75 Madre mía Aislamiento de invernaderos No, pero tres y simplificadas Para que sean más gratas No me interesa Más exploradores Pero luego los trineros ligeros de exploración Son más rápidos 20 madera Mejorar la eficiencia Mientras que vamos ahorrando ya Hemos dicho que son ¿Cuánto es? Son 125 y 75 Madre Nada, nada Pues Ahora sí que hay que esperar un poco Nos hemos pasado No tendríamos que haber cogido esa Nos ha bajado un montonazo el descontento, tío Puf, 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 puf Y sigue bajando, tú Sigue bajando Vale, un momentito Un momentito Para esto Vamos a meter aquí Dice triaje Se llevará a cabo el triaje Dos tercios de los pacientes serán Curados de manera inmediata Pero aproximadamente Uno de cada cuatro morirá El número de pacientes se reducirá en tres cuartas Partes, nada, nada No, 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 no No merece la pena O sea, aquí Les doblamos las reacciones Que se oscuren estos dos Puf, puf, puf Puf, 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 puf Creo que voy a sacar a esta gente aquí Ninguno Y vamos a meterlos en el pub A ver si nos mejora un poquito El descontento Porque estamos jodidos Ojo, que estamos jodiditos Dice Polémica ley Petición ignorada Decisión impopular Promesa incumplida Dos de trabajo extra Mala comida Puedo mejorarles la comida Durante un tiempo Quizás Lo de comida vamos Relativamente bien Venga va Es todo lo que puedo hacer Por vosotros ahora mismo Madrecita De carbón, hombre Seguimos ahorrando No sé si al ritmo Adecuado O no Pero hay que ahorrar Para esa investigación Y luego después ya veremos Tío La esperanza Promesa incumplida Y ley polémica Que sí, que sí Nada Es que no me interesa construir nada Otro club de la lucha Como mucho Pero para qué ¿Sabes? Podríamos empezar con las casas Pero nada Es que prefiero ahorrar los recursos Hemos sobrevivido una noche más Eso tiene que significar algo Sí, significa que Que de momento vamos Pero no lo suficientemente bien Shit Shit Baja la temperatura Vale, ahora sí que sí ¿Qué tengo? Para, para Tengo que encender esto Ok Este está encendido Este no hace falta Parece que se mantiene Todo lo demás No, este está muy frío Este tengo que encender La calefacción Este está muy frío Tengo que encender La calefacción Este está muy frío Calefacción Y este Muy frío Calefacción Este se mantiene en frío Me puede valer Me puede valer Vamos a ver Que pase el tiempo Menos 60 Uh Muy frío Que casi se me va la olla Vale Ahora sí Ahora sí Este está frío Me puede valer Este está No, no, no Enciéndete Enciéndete Uf 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 Ok Congelado Pero sigue funcionando ¿No? Sí, porque son autómatas Vale, bien Get moving Y este es lo mismo Congelado Pero sigue funcionando Porque es un autómata Tendremos que mejorar Lo del acero, tío Porque no ahorramos No ahorramos lo suficientemente rápido Y necesitamos, tío Encima ahora viene un montón de recursos No sé poner otro más Hacer otro autómata Yo qué sé, tío ¿Esto está congelado o qué? Espera, ¿cómo que está congelado eso? No me jodas Es más bien encenderte Ok, ahora sí Ahora sí ¿Y cómo vamos aquí? Ahora ahorramos Pero mucho menos, eh Estamos ahorrando 300 al día Si fuesen 300 al día Por lo que queda Que va a ser más, ¿vale? Pero si fueran 300 al día Por 9 300 por 9 1800 No nos daría, eh No nos daría, tío Tenemos que mejorar esta también ya, eh Oh, you fucking fuck Estoy un poco preocupado Ahora vienen los núcleos de vapor Pero necesitamos más acero también Igual deberíamos de construir Uno de estos, tío Construir un autómata Para producir más acero más rápido Y poder, joder Lo tenemos muy difícil, eh No sé si nos va a dar tiempo, tío No sé si nos va a dar tiempo Vamos a ver aquí Menos 5, lo siento 1, 2, 3, 4, 5 Ahora 6, 5 Te voy a meter aquí Plus Y esto nos vale 75 acero y 75 de madera Yo te voy a poner Y en cuanto lo tengáis Pues ahora que nos vienen con recursos Ah, nos va a faltar puto acero, tío Me cago en... Vale, ya le dice que podemos investigar Pero yo no sé si darle a investigar o qué Caldera vapor, mejor alcance Nada Exploración e industria Nada, nada Esto no puedo Tendría que subir de nivel O más exploradores para luego estudiar esta Son solo 20 de madera Voy a investigar esa mientras tanto Porque yo creo que me corre más prisa Hacer más... Más bichos de estos, tío Para luego poder poner más fundiciones Y más... Necesitamos más recursos Es que es así Tenemos que gastarnos esto En hacer más autómatas, tío No nos quedan más pelotas Uy, la esperanza está fatal, chaval La expedición número 1 ha regresado A salvo la ciudad Vale Vale Está muy bien Me dan un montón de madera Que ahora mismo la verdad Que me da un poquito igual Nos sigue faltando acero Para hacer el automata Pero bueno Vosotros os voy a mandar aquí Que dice que tarda 13 horas Vale Que tiene pinta de ser el campamento de expedición O sea que Vamos para allá A ver si le salvamos Y nos sube un poco la esperanza, tío Porque es que si no Mal vamos Mal, mal vamos Vale Todavía 9 días Y 2 horas Ok Tenemos que seguir ahorrando Para ese automata Come on Vale, investigado Más exploradores Trineros ligeros Venga Venga A ver si así Ya hacemos las expediciones Más rápido Vale 75 Ya están a puntito Ahora sí Ya está produciéndonos ese automata Tío Menos mal Venga ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo hace? Ah, porque ya no estamos En horas de trabajo Va a subir Sube un poco el descontento Pero bueno Vale, necesita el Carmen Madrecita del Carmen Qué miedito Vale, esperando Ya han llegado A ver Campamento de expedición Explorar Las tiendas de este campamento Son viejas y están cubiertas de parches Parece estar desierto Shit Explorar Dice Héroes caídos Hemos encontrado los cuerpos De otros miembros De la expedición De Nueva Manchester Sus suministros Serán insuficientes Para este clima Resulta increíble Que uno de ellos Llegase a nuestra ciudad Desde aquí Lugares vehículos Averiguados Descubiertos Averiados Descubiertos Ok, recogemos los recursos Madera Me sobra madera Por un tubo Vehículo averiado Vete al vehículo averiado Venga Podemos ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Tío Porque de madera Vamos tan, 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 tan bien Que voy a construir otro de acero Que es de lo que vamos más lento ¿Dónde estás? Fundición Recursos Fundición Te voy a poner aquí Ok En cuanto te tengan construido Voy a A ver Hasta aquí Ok En cuanto te tengan construido Voy a quitar el del aserradero Y lo voy a meter aquí A ver si por lo menos así Conseguimos que vaya un poquito más Más rápido A ver si pasa la noche Y me empiezan a hacer ese automata Joder, necesito más mano de obra La esperanza está muy mal No, no he habido cambios recientes Cuatro personas siendo tratadas Ok, doki A veces me pregunto ¿Cuál es el sentido de todo este sufrimiento? Pues yo también, tío Vale, baja la temperatura Eso es bueno Bueno, baja Sube la temperatura Vamos a ver por cuánto tiempo Vale, nos vamos a mantener Un tiempo largo así Así es que ¿Podremos bajar esto? Tendremos que simplemente Que apagar No sé qué consumiría Vamos a ver Yo voy a probar bajando esto, tío Doce Yo voy a bajar esto Vale Tenemos que ahorrar Todo el carbón posible, tío Vamos a ver Si se nos congela O no se nos congela nada Vale, un momentito A veces ser que va a ir bien Ok Investigado trineos ligeros de exploración Ok That's good That's very, very, very good El automata ¿Todavía no me lo han terminado? ¿Cuántos falta? Vale, poco Poco ¿Aquí qué os pasa? Que no tenéis... Vale, hemos llenado el almacén Me han terminado la segunda fundición Vale, pues vamos a venirnos al aserradero Te voy a decir que fuera No quiero a nadie aquí Y te vas a venir aquí Ahí estamos Hasta que nos hagan el siguiente automata Que no queda nada Ya le volveremos a poner ahí Por otro lado Investiga... ¿Cómo vais, tío? ¿Qué podríamos investigar? Es que quiero subir de nivel Vale, quiero subir de nivel Pero no puedo Recursos Fundición a vapor Aserradero Aserradero a vapor Ta, ta, ta Fundición a vapor Lo podría investigar Que realmente son 30 de madera Mientras tanto Mientras que ahorramos Ya hacemos esos automatas Vale, simplemente por tenerlo ahí preparado Para cuando lo necesitemos Mejorar ya esta de carbón Pues probablemente, tío Espero no gastarme todos los recursos Mina de carbón A vapor 40 de acero Hostias Primero terminar esto, tío Es que si no No me van a terminar el automata Y lo necesitamos, tronco Es que es así Vale, mejora un poco La comida seguimos muy bien Necesitamos poner otro De estos de recursos ¿Cuánto nos valía? Depósito de recursos Hostia 20 de acero Te tengo que poner Para el carbón Sí o sí Voy a poner aquí ¿Dónde estamos? Incluso otro más Ya no, no No por el tema de los recursos Me interesa que me terminen antes Vale, vamos a ver Vale, ok Aquí que dicen Largas horas de sobreesfuerzo Nuestra gente está exhausta Algunos de ellos llevan Trabajando en turnos prolongados Durante mucho tiempo Sus inciastantes esfuerzos Les están pasando factura Y están condenados A tener crisis nerviosa ¿Se merecen un descanso? Buena idea Así que no Me mejoro todo un poco, tío Porque es que si no Tendrás que mantener turnos normales En todos los trabajos Durante tres días Tres putos días ¿En serio? Vale, estamos en el día Diecinueve Ok, tres putos días Vamos a parar esto en pausa Vamos a poner esos turnos Vale, este está en turno bajo ¿Dónde hay más gente trabajando? Vamos a ver, aquí Turno bajo Estabas trabajando tú Turno bajo ¿Qué pasa? Que automáticamente me los ha puesto Él en turno bajo Creo que sí Turno bajo aquí también Oye, me han hecho el automata Parece ser bien Te voy a volver a poner aquí On Deberíamos de construir otro Vale, vamos a ver Primero hacer la mina de carbón esta Eso sí, ahora miramos lo de la ley Mina de carbón Ava por Okidoki Espera, a ver las leyes Si es que de leyes Tampoco quiero hacer yo mucho ya Fertilizante orgánico No es necesario hacerla Además la gente se va a mosquear muchísimo Ley de duelos Vamos a ver Lo puedo poner Pero es que, vamos O sea, ¿para qué? No sé Es que lo de los duelos No me apetece nada Que salga alguno herido Así es que Vámonos Y vuelvo a bajar la esperanza Qué buen rollo Qué buen rollo 8000 de carbón Tenemos que poner otro depósito No nos da Vale Bueno, ¿aquí qué pasa? Cuenta de cadáveres Joder Parecía algo inverosible en el pasado Pero nos tenemos que adaptar A este nuevo mundo Los cuerpos de nuestros muertos Ahora pueden utilizarse Para ayudar a sobrevivir Así que hemos comenzado A llevar la cuenta De cuántos cadáveres tenemos Entendido Joder Tenemos la esperanza Por los suelos Igual se nos va toda la mierda Al final Es cierto, aquí tengo yo Cinco personas Que no están cocinando nada Mira, las voy a quitar Voy a quitar aquí Voy a poner cinco Y aquí Voy a quitar todas Voy a poner cinco Ok Y ahora el resto Que serán supongo Los más enfermos Los voy a poner aquí Al pub Ok, porque hacer otra expedición Como que paso Tío Nos quedan dos núcleos de vapor Pues para más autómatas Tío O sea, sí o sí Vamos a poner un par más Ok Y deberíamos de poner también Otro más Sí Otro más Se me da Depósito de recursos Aquí estamos Necesitarás tu calle Que puedes poner aquí Hasta aquí Ok Puf, 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 puf What the fuck A tres la hora A tres la hora Ok, ok, ok Me había leído Estaba leyendo lo que no era Ok, necesitamos más acero Ahora que tenemos dos de acero Irá más rápido Supongo Mientras tanto esto Bueno, que se vaya acumulando Las raciones Que las vaya a comer alguien Supongo Dice Hogares fríos Algunos de nuestros ciudadanos Están preocupados Porque En sus casas La temperatura es muy baja Con mucha razón Nos indican Fácil Problema Calentemos algunos hogares Calentaremos todos los hogares Ok Otra misión que me pongo Pero es que es necesario Vamos a ver Tengo la opción Hostia, esto está muy frío Tengo la opción De no Vamos a hacerlo ya Entonces voy a subir esto A nivel 2 Ok I'm so sorry Pero así es más Tenemos calientes Y aparte Tenemos que empezar A convertir esto en casas Así es que Como lo tenemos investigado Nos venimos a gente Y vamos a ir poco a poco Casa 25 de acero Lo que pasa que nos va a valer menos Porque algo de acero Ya habíamos puesto ahí Venga Como que descontento baja Vale De puta madre La esperanza es lo que tenemos Por los suelos Uy Que este está esperando Cogone Bien Núcleos de vapor Explorar Hay una especie de máquina Enterrada bajo el hielo Creemos que se trata De una oruga de nieve De alta capacidad Bien Explorar Recoger recursos Misión suicida Este vehículo Pertenecía a los miembros De una expedición De nueva Manchester Es obvio Es obvio que pensaba demasiado Para circular Por esta capa de hielo Pensaba demasiado Para circular Por esta capa de hielo Usarlo aquí Fue un suicidio Lugares Torre de observación Suministros enterrados Descubiertos Vale Torre de observación Seguid para allá Sí Ahora mismo ese núcleo No me corre tampoco Tanta prisa Y esto es No operativo ¿Por qué? Porque se van a acabar Los recursos No hay recursos Vale Necesitamos otro aserradero Lo vamos a poner Por aquí cerca Aserradero Recursos De carbón Aserradero Por aquí Aquí Lo voy a poner aquí Ya lo volveremos A mover luego Vale Y este de aquí Le podemos desmantelar Ahí estamos Ok No encontramos todavía Los supervivientes Pero bueno Reúne 500 8000 de carbón Vamos Lo que pasa es que ahora mismo ¿Cómo vamos? Bueno de comida ya lo sabía Hostia que ahora estamos en negativo Ah vale Porque estábamos todavía Mejorando esta Ok Me había asustado Me había asustado Sí pues nos quedan 7 días Yo no sé si nos va a dar tiempo O sea No lo sé tío La esperanza es que está muy mal Vale Eso ya me lo han terminado Eso quiere decir que Vamos a ver Estamos en Ahora sí Estamos ahorrando 1100 De carbón Al día Con lo cual Si nos daría Nos daría de sobra Vale Vale Aquí tenemos ya para poner Carbón Y carbón Perfecto No sé si Yo creo que sí Que ya daría para los 8000 Ahí ahorrados Bu 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 Bua Esta gente ¿Qué pasa? Que nos falta El acero Vale No pasa nada Enseguida Enseguida Macho Vale Espera un momentito Vamos a dar raciones dobles Pon Racciones extra Okidoki Perfecto A ver si se curan antes Los enfermos Muy bien Vale Investigado Fundición a vapor Lo podríamos mejorar Pero Ahora sí que sí Que vamos a tener que ahorrar Para subir de nivel eso Y empezar a mejorar Los autómatas Mucho más Y lo mismo Para poder mejorar También algo de la calefacción Tío No lo sé Mejora de eficiencia de calefactores Quizás me interesaría esto Antes de subir el nivel No lo sé Tío Probablemente no Probablemente me interesaría ahorrar Para poder hacer autómatas ingenieros Y ponerlos a hacer otras cosas Tío Y usar esas personas para expediciones O yo que sé Madre mía Y mejorar la eficiencia otra vez Es que es eso Vamos a tener que Que esperar y ahorrar Y esos autómatas van a tener Mira Aquí ya me están empezando a construir uno Bien Bien Hay que esperar hasta 75 de acero ¿Dónde han llegado La torre de observación? Vale ¿Qué podríamos hacer? On Vamos a quitar aquí Uno Ahí estamos Perfecto Me guarden este núcleo de vapor Por si las moscations A ver Estos están esperando A ver Madera otra vez Es una especie de punto de observación provisional Veremos mejor Lo que hay más adelante Cuando subamos ahí arriba Hostias 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 Que la tormenta ya está aquí Tú Suministros enterrados Paso sur Hostia Puta Nen Mina helada Bodega en ruinas Equipamiento desechado No les vamos a encontrar Suministros enterrados Torre de observación Madre mía Dale a explorar A ver que dice La otra ciudad Podemos ver Nueva Manchester No se ve humo saliendo de los edificios Así que aún está habitada Se ve humo Vale Con lo cual está habitada Tenemos que llegar a ellos Lo antes posible Lugares Nueva Manchester Hielo quebrado Descubiertos Recoger recursos Pues vamos a por ellos A ver si nos dé ya ese tiempo Nueva Manchester Antes de que llegue la tormenta Que está aquí tío Mírala ¿Veis? Espero que les dé tiempo luego a volver a casa Porque si no Me da a mi que Vale Tenemos que seguir Esperando Construir más casas Yo que sé tío Prefiero esperar a la investigación O construyo más casas tío No sé que hacer Esperar a la investigación Yo voy a esperar a la investigación tío Lo siento pero Presión normal y constante Ok Se ha construido un nuevo automata ¿Qué podría construir yo? Bueno vamos a ver ¿Yo puedo poner por ejemplo En el invernadero Un automata? Sí Puedo Ah pero ya hay uno Vale Yo podría poner aquí Un automata Negativo porque todavía no he investigado Lo de los ingenieros Y aquí Automata Sí Voy a poner uno aquí Okidoki Eh Tengo que seguir esperando Ah 75 Habíamos dicho Y 125 de madera Oye tú ¿Cómo va el aserradero este? Ahora vamos como el culo de madera Hasta que vuelvan los expedicionarios Va es lo que hay Puedo poner otro aserradero si quiero Vale aquí tengo 5 personas paradas No están haciendo absolutamente nada Te voy a quitar de aquí Yo creo que voy a poner otro más de investigación tío Creo No lo sé Arr 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 No porque me va a gastar muchos recursos Ahora mismo no me conviene Dios que tensión de puto juegos Lo digo de verdad Me está encantando O sea me está encantando Porque cada decisión Cada cosa que haces Es que la tienes que pensar Y que te pensar No sé Vale ya puedo hacer la investigación Hace un buen rato además Estoy perchita Vale investigame esto Mejora Ah las 125 de madera No me jodas Pues hay que esperar a tener Los 125 de madera Creo que voy a tener que poner Una aserrada nomás Esperando A ver Ay por fin creo que habéis llegado A explorar Esta ciudad es mucho más grande Que la nuestra Pero parece mucho menos avanzada Y más poblada Ok Explorar Nueva Manchester Una ciudad moribunda Un generador que desprende Un brillo tenue Se alza en medio De una ciudad de chozas Hay mucha gente aquí Demasiada Parecen enfermos Malnutridos Y la mayoría No tiene un techo Bajo el que cobijarse Nada podrá salvarlos De la tormenta Salvo nosotros Intentemos ayudarlos Yo no sé si podemos De manera No sé si voy a poder Igual la cago No estoy yo para Nos iremos de Nueva Manchester Por ahora Pero haremos lo que podamos Para enviar ayuda Bueno Venga Ok Y aquí Quebrado de hielo Un lugar al único Destaca sobre el interminable Desierto helado Yo creo que me vuelvo Tío ¿Qué tenéis encima? Madera Nos va a venir de lujo Nada Volverse para acá 23 horas Volverse Que no me fío Que no me fío yo Nada Yo creo que os voy a dejar Ya Ahora veremos A ver qué hacemos Tío No sé No sé No sé No sé No sé Oye ¿He puesto la investigación Al final o qué? Ah no Que me faltaba la madera 125 de fucking madera Joder Venga va Ayuda nueva Manchester Que sí Que sí ¿Y qué tengo que hacer exactamente? A ver Reúne 600 de acero 600 de madera Automata asuno Y envía expedición de socorro Que va No me da tiempo Ni de coña O sea Es imposible En 6 días Casi no llego yo A mis objetivos A ahorrar 600 de acero Hombre En cuanto tengamos los 8000 estos Y convertirás las casas Igual Bueno ahí ya está puesta ¿Vale? Esta ya está La tenemos casi Aquí nos falta Las 8000 de carbón Y luego Disuelve todas las expediciones Y puestos remotos No, no No va a dar tiempo Construye 5 edificios Casas me faltan Restantes 4 Vale No Tengo que esperar Ahora mismo Tengo que esperar A conseguir los 125 de madera Y poner esa nueva Investigación A ver 125 Por favor 115 117 118 119 21 2 3 Uff Tío Te paras en el momento Ahí con toda la tensión Vale Ahora sí Vamos a subir de nivel esto Mejorando Ok Now Eh A partir de ahora Nos tenemos que centrar en Quizás hacer otro automata Quizás otro aserrador Que vamos muy lento con la madera Aunque este nos va a traer un montón Eh No lo sé amigos Pero lo veremos en el próximo episodio Lo conseguiremos Tan solo nos quedan 6 días Yo espero que sí Muchísimas gracias por ver este vídeo Y dentro de muy poquito Volveremos con más Por cierto chavales Ya sabéis lo que toca mañana Eh Sí, sí Machiavelli Ta mañana Gracias por ver el video ¡Gracias!